para finalizar quien ganó la película todos los hombres del presidente yo estoy muy muy interesado, estoy muy intrigado por conocer digamos tu opinión yo traigo digamos entonces también algo bastante definido pero vamos a ver si acordamos ok, lo voy a decir en orden pues del primero al tercero pienso que el primero con todo y que digamos que es un protagonismo bastante compartido, pienso que el que siempre yo me recuerdo más de esta película es de Robert Redford Robert Redford para mí es el número uno, con todo y que digamos es Woodward y Bernstein pero siempre me acuerdo más de Woodward que de Bernstein o me brinca más siempre que la veo o siempre me acuerdo más de las cosas que le pasan a él que bueno que a Dustin Hoffman que es el que considero que es el segundo porque obviamente digamos es parte de la dupleta pues de los periodistas que son los actores principales, obviamente siempre en estos casos y sobre todo que es digamos el de Star Power que son para mí ese sería el one two y pienso que un tercer lugar que me queda más que de que siempre me recuerde de que cada vez que la veo pues siempre me brinca pues es Jason Roberts que pienso que también pero más que nada con las visiones y no con que pienso él siempre que me recuerdo de esta película pienso que cuando veo la película ahí me brinca entonces Jason Roberts digamos como como el como el gran actor que es y en el poco tiempo que sale me parece que que queda pero para mí el número uno sin duda sería pues Robert Redford que siempre me acuerdo más de él y como dije pues en cuanto a sus papeles digamos serios y dramáticos pienso que este puede ser el más memorable que tiene ok ok entendible yo digamos lo de Robert Redford porque probablemente esta película fue su bebé si aunque digamos él no fue productor ejecutivo ni nada pero prácticamente si lo fue si pero bueno en los créditos sale una película de Redford y Pácula o sea claro pero en los créditos o sea digamos bueno eh si o sea es entendible entendible digamos entonces pues no elegir a Redford eh Hoffman digamos también es altamente memorable cierto ahora no nos estamos basando digamos pues como en la categoría como la basábamos antes de quién se benefició más cierto porque obviamente creo que estaría entre Redford y Hoffman pero me gustaría presentar un caso por Jason Roberts o sea digamos de que ganó la película si me voy a entender porque pues de los tres fue lo único que ganó un Oscar por la película si eh sé que no sale tanto yo mismo lo dije pero la presencia de él si me voy a entender o sea y el tema digamos o sea tú 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 mencionabas el tema vamos de que bueno de que si te mencionan todos los hombres del presidente o sea quién es la primera persona que se te viene a la mente para mí es como un empate entre Redford y Roberts mira o sea y eso que Hoffman me parece un gran actor tú lo sabes pero es que está difícil mira está difícil ahora William Goldman también ganó un Oscar como guionista y un gran guionista yo gran gran guionista no es nadie que la gente lo va a ligar de una vez cuando oyes hablar de esa película y y qué tal el director de fotografía Gordon Willis me imagino que debe ser uno de tus favoritos también cierto el padrino parte 2 varias películas también pero no o sea yo yo sí pienso yo pues o sea que Robert Redford o sea fue su bebé eh pues lo que mencionamos digamos al inicio le dedicamos un segmento a pues que le digamos le estuvo encima de la historia desde el principio él fue quien se entrevistó digamos entonces con los reporteros él tuvo la idea de que la película se basara desde la perspectiva damos del reportaje si lo hubiera hecho un Schlesinger un ejemplo probablemente Richard Nixon hubiera sido un personaje ¿cierto? Richard Nixon y el combillo de él y el combillo todo hubiera sido personaje se hubiera convertido como una película de intriga y todas estas cosas si me voy a entender entonces creamos porque Redford que lo que hablamos en el segmento con su experiencia tú dijiste algo muy importante que él tenía una visión y la experiencia entonces de hacer películas te da la visión digamos de qué enfoque le de dar a la película y quiénes digamos entonces deben ser los héroes pues ¿no? sin modo entender y que se le notaba también que tenía ya la beta de director ¿no? Exactamente exactamente entonces yo concuerdo totalmente contigo no me compras para nada el tema Roberts absolutamente no te digo me gusta pero creo que nadie te va a decir que todos los hombres presidentes el primero que le brinca a la mente es Jason Roberts y es más me voy a ir digamos hasta un pasito más creo que Redford la ganó con los parámetros que tenemos actualmente y lo hubiera ganado si hubiéramos usado los parámetros que usábamos anteriormente o estuviera inclinado por Hoffman en ese momento porque yo creo que Redford también la hubiera ganado si hubiéramos usado los parámetros anteriores de quién se benefició más de estar en esta película yo pienso que Redford también Redford ya era un hombre Hoffman también había sido nominado múltiples veces a loco Redford ya había venido de Destin y todo Butch Cassidy pero Hoffman también era un super nombre Hoffman había hecho Lenny como te digo lo nominaron a Oscar por Lenny si no me equivoco creo que también que lo habían nominado a Oscar por Midnight Cowboy o sea Hoffman también era un hombre eso hubiera estado bien difícil con la anterior el mismo año había hecho Maratón de la Muerte yo o sea tú no me puedes digamos venía a decir que Hoffman llegó como un aparecido aquí pero es que ya venía mi punto es que ya venía con ímpetu no es que la película le dio el ímpetu ok está bien pero bueno lo que sí queda claro digamos entonces que la gana Robert Redford ¿cierto? Nuestros estimados Redford por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo con nuestra elección o si me hubieran apoyado digamos en mi nominación de Jason Robbins el gran Jason Robbins de haberse ganado digamos entonces esta película o si alguno de ustedes consideran que Dustin Hoffman que no le dimos digamos toda su participación en este segmento por favor nos dicen en la sección de comentarios gracias por ver este video necesito que me hagan un favor quiero que se suscriban le den like y hagan clic en la campanita pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal al darle like le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!